Por otra parte, fue retirada una de las dos querellas contra el cancelado director regional de aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, investigado por la presunta violación sexual en un caso y acoso sexual en otro. Debido al desistimiento de la mujer que lo acusaba y lo acusaba de acoso sexual, fue aplazada a la audiencia en la que un tribunal conocería la solicitud de medidas de coerción en contra de Gómez Díaz. De Yanira López nos reporta. Una de las dos supuestas víctimas, Antonio Gómez Díaz, desistió de la querella interpuesta por acoso sexual. En tal sentido, la medida de coerción fue aplazada para el próximo martes 9 de febrero a las 9 de la mañana, con el objetivo de que ésta comparezca y confirme la dimisión. Dar la oportunidad a que la víctima esté presente y pueda corroborar lo que estableció en ese documento debidamente legalizado y notarizado. ¿Qué ella había planteado al principio? Ella había planteado una situación, pero por asunto de salvaguardar lo que es la tutela judicial efectiva, no vamos a expresar la situación por este medio. Pero sí en el desistimiento, ella establece que los hechos no sucedieron tal cual como lo había manifestado anteriormente. ¿No hubo acoso? No hubo acoso. Por eso ella, de manera voluntaria, decidió realizar ese documento. Según el abogado del ex funcionario de aduanas, no existen pruebas de la imputación de violación sexual contra su cliente y que esperan éste sea dejado en libertad de manera pura y simple. No hay ninguna experticia, eso es falso. No hay ninguna experticia, no hay una cuestión serológica, no hay un levantamiento de una ropa interior, eso es totalmente falso. Bueno, nosotros estábamos esperanzados en que se deje sin efecto la solicitud de medida de coerción en razón de que no estábamos ante un hecho típico, porque la violación es un acto no consensuado, con constreñimiento, amenaza, engaño, y no tenía una pistola. Mientras se realizaba la audiencia, decenas de personas, familiares y amigos de Gómez Díaz permanecían en las afueras del Palacio de Justicia exigiendo su libertad. No hay ninguna demostración que haya violación, tampoco hubo signo de que ellos tuvieran ni siquiera separado, todos juntos, ya todas las pruebas están en manos, lo que estamos esperando, la libertad pura y simple para Antonio Gómez. Una persona humanitaria, y sabemos que no están las pruebas que se necesitan para decir que él es un violador, como así se está diciendo, o intento de violación, y aquí estamos todos reunidos pidiendo que esto se aclare, que con Dios delante esto se va a aclarar. Muy humilde, muchacho conocido por todo el mundo, yo soy presidente de los viejos robles del PRM, yo le doy el apoyo incondicional a ese humilde muchacho, es por hacerle daño a él, simplemente por hacer daño a ese muchachito, un muchachito humilde, progresista. Reiteraron, se trata de una trama supuestamente para desacreditarlo y troncarle su carrera en el ámbito político y social. Desde Santiago, de Yanira López, CDN.